Entonces, yo creo que bueno, vamos a seguir ahorita con el Batman, ya los niños que de pronto no les gustan las máscaras, que les molesta o algo, entonces es una idea muy buena para los papitos si quieren pintarlo. Entonces vamos a empezar aquí, la unidad de la cabecita del Batman, seguimos acá con las aguitas y acá le vamos a pintucaritas, así que vamos a saludar a Giselle, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Giselle, cuéntanos, ¿qué le vas a realizar a nuestra hermosa modelo? Bueno, hoy vamos a realizar una pintucarita en la frente, va a ser de mini, que está muy en tendencia, por ejemplo, estamos en el mes de Halloween y muchas de las personas quieren disfrazar, si no ya están preparándose y Diversilandia, si yo adquiero sus servicios, puedo obtener este tipo de pintucaritas para Diversilandia. Fiestas infantiles, Diversilandia. Gracias.